Sean todos bienvenidos al evento Salario Mínimo Año 2020. Damos la bienvenida al presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y autoridades que lo acompañan. En su primer año de gobierno, el presidente mexicano de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, decretó un aumento del salario mínimo de 16%, el mayor en dos décadas. Este año la autoridad fue incluso más lejos y para el 2020 anunció un incremento de 20%. Esto es siete veces la inflación a 123 pesos mexicanos diarios, cerca de 6,5 dólares. Anunciar que por consenso y por unanimidad llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo se incremente en 20% a nivel nacional. Y en 5% en la zona libre de la frontera norte. Esto significa que a nivel nacional el salario mínimo pasará de 102.69 pesos a 123.22 pesos al día, tres mil 746 pesos mensuales. Y en la zona libre de la frontera norte, donde el año pasado se duplicó el salario, pasará de 176.72 a 185.56 pesos diarios, 5 mil 641 pesos mensuales. El gobierno aseguró que la medida ayudará a reactivar la economía que se encuentra en recesión, al incentivar el consumo, y explicó que busca contrarrestar una caída de 73% en el poder adquisitivo en los últimos 40 años. Sin embargo, los expertos advierten que el alza reducirá el margen para que el Banco Central baje la tasa de interés, una herramienta que es más efectiva para estimular la demanda y sobre todo la inversión, porque disminuye el costo de financiar proyectos. La tasa de referencia en México se encuentra actualmente en 7,5%, muy lejos del 63% que aplica Argentina, pero bastante más alta que el 1,75% de Chile y superior al 4,5% de Brasil, su tradicional rival en la región que la semana pasada recortó los tipos a su nivel más bajo de la historia. Por otra parte, la tasa de interés real en México, es decir, descontando inflación, está en 4,53%, la quinta más alta entre las grandes economías del mundo, superada solo por Ucrania, Egipto, Líbano y Argentina. En sus dos últimas reuniones de política monetaria, los consejeros del Banco Central estuvieron divididos al aplicar recortes de 25 puntos base con los representantes designados por el gobierno pidiendo rebajas de 50 puntos bases. La proyección ahora apunta que los tipos tocarán fondo en 7%. Por otra parte, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas indicó que el aumento en los costos para los empleadores podría traducirse en mayor inflación e informalidad laboral. Antes del anuncio, el presidente del Banco Central, Alejandro Díaz, había pedido cautela a las autoridades para evitar generar distorsiones en el mercado laboral y desincentivos a la contratación. Hasta el primer trimestre de este año, solo 20% de los trabajadores en México ganaban salario mínimo o menos, pero existen muchos contratos que están indexados a esta medida. La inflación se desaceleró a 2,85% en noviembre, lo que según el gobierno demostraría que los temores sobre el impacto del salario mínimo en los precios eran un mito. Sin embargo, los analistas dicen que ya comienzan a advertirse los primeros efectos del alza anterior, con la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles como la energía y los alimentos, superando en agosto al IPC por primera vez desde fines de 2016. Por otra parte, mientras el sueldo mínimo viene subiendo a un ritmo acelerado, la productividad laboral en México acumula seis trimestres consecutivos de caída. En el comunicado de su reunión del 14 de noviembre, el Banco Central señaló que los dos mayores riesgos para la inflación son que los salarios y la inflación subyacente crezcan más rápido que la productividad.